Hoy se adelantó la audiencia de medidas de aseguramiento contra el tercer supuesto implicado de lo que la Fiscalía cree es una red de corrupción que comprometería a varios empleados judiciales de juzgados de control de garantías, circuito de ejecución de penas, abogados litigantes y hasta empleados del Tribunal Superior de Medellín. El ente acusador cree que los implicados e investigados violentan normas de reparto para favorecer a delincuentes recién capturados o que vayan a condenar. Es un tema que genera preocupación, preocupación porque ya anteriormente se han dado casos de corrupción donde hay personas condenadas por esos hechos y ahora no es solo este muchacho que tuvo la audiencia esta mañana, sino que en días anteriores hubo otras dos audiencias con otras dos personas que también estaban vinculadas con la rama. En uno de los casos que investiga la Fiscalía, al parecer uno de los implicados habría ofrecido cinco millones de pesos para supuestamente alterar el reparto de un caso de homicidio para que quedara en un despacho que al final favoreciera al detenido, ya sea con medida de caza por cárcel o rebaja de pena. Lo lógico es que nosotros estamos dispuestos a colaborar con la Administración de Justicia, con la Fiscalía en todo lo que necesite para lograr detectar si efectivamente hay algún foco de corrupción o hay algunos corruptos acá en la rama judicial. La Fiscalía espera continuar desmantelando esta supuesta red de corrupción al interior de la Justicia en Medellín. Ya son tres las personas que han pasado por los estrados judiciales y al parecer faltan otras 12 que serían notificadas o capturadas en los próximos días.